Alfredo, un gusto tenerte por acá en Guatemala, bienvenido a Centroamérica, bienvenido a Emaús Radio. Bueno, un gusto para mí, Erwin, estar en tu programa y bueno, y estar llegando ahí a través de Emaús Radio a toda tu audiencia, desde acá, Asturias, desde España, para todos ustedes, así que muy contento y muy feliz de poder compartir con ustedes un rato. Bueno, primero que nada, una trivia por ahí, así, muy fuera de todo lo que vamos a conversar, ¿cómo está el clima por allá? Hoy está haciendo calor, en esta parte acá de donde estoy yo, que es el norte, acá en Asturias, a la noche refresco un poco, pero hoy el día está caluroso, eso que estamos en primavera, pero en la parte sur de España, este fin de semana, llegó a 45 grados, hoy está haciendo 23, pero lo que pasa acá, Asturias es muy húmedo, es muy húmedo, y de 365 días, 364 llueve, entonces es el paraíso natural, ¿no?, como le dicen, porque siempre está verde, los 365 días del año, pero bueno, tiene de repente mucha humedad y aquellos que sufren de los huesos, pobre gente, yo soy uno de ellos, soy uno de ellos, porque sufro justamente, tengo un problema en la rodilla izquierda, que hay días que la humedad, sinceramente, me mata, pero bueno, acá estamos. Bueno, para todos nuestros oyentes, en este momento ya, con Alfredo, son las 3 y media de la tarde, así que Alfredo, ahorita viene de almorzar, nosotros vamos ahorita a desayunar apenas, aquí estamos todavía montando el cafecito de la mañana, aquí comenzando. Alfredo, nace un proyecto de nombre Babel, me pareció súper interesante cuando nos envías toda la propuesta, primero que nada por el nombre, yo quiero comenzar por ahí, ¿de dónde Babel? Bueno, todo tiene un comienzo, ¿no?, cuando leo la encíclica del Papa Francisco, laudato si, que tiene que ver un poco con esto de generar conciencia y cuidar el medio ambiente, se me ocurre crear un radioteatro, una radionovela, basándome en laudato si, pero de ciencia ficción, y tomando un poco esa confusión de lenguas, que nos habla la escritura, ¿no?, la torre de Babel, y un poco este radioteatro que lleva ese nombre, Proyecto Babel, ¿por qué?, porque justamente los hombres y mujeres de este mundo no nos entendemos, no tenemos esa confusión de lengua, de mente, de conciencia, de que hay que cuidar el medio ambiente, de que hay que cuidar el planeta Tierra, porque es el único que tenemos, no hay otro, entonces por eso un poco dentro de esa confusión de lenguas, como nos habla en la escritura, cuando el hombre quiso construir esa torre y llegar al cielo, para poder llegar a Dios, Dios obviamente manda como un castigo, la humanidad donde genera toda esta confusión de lenguas, todos estos 7000 idiomas que tenemos en todo el planeta, y me pareció muy interesante, que justamente esta obra lleve ese nombre, Proyecto Babel, porque a medida que se vaya desarrollando toda la historia, en el desenlace final viene justamente, ¿por qué se llama así Proyecto Babel?, por eso van a tener que escuchar los nueve episodios, donde en el último, es como que es el desenlace, ¿no? Una, un radioteatro, fíjate que, estaba bastante perdido el concepto, porque nos hemos vuelto tan visuales, a través precisamente de las redes sociales, comenzando desde TikTok para arriba, que todos quieren ver, pero cuando tú nos llevas a escuchar, me hace recordar estar atento, la escucha activa, a la cual hemos sido invitados, tanto en el Evangelio, y que el Papa Francisco también nos ha recalcado, San Juan Pablo II también nos lo decía, es estar atento, parar el oído, para dejar que sea solamente ese sentido, el que comience a desarrollar, y a motivar los demás sentidos, para que la creatividad, otra vez pueda ser susceptible, y pueda generar en cada persona, su propia visión, de cada, de cada cosa, el por qué una radionovela. Bueno, nosotros ya venimos a través de la productora nuestra, de anunciar contenido en Latinoamérica, del año 2000, del año 2010, que nosotros empezamos, porque producimos un programa de radio, que se llama El Alfil Omega, que ya está en su temporada número 28, y veníamos jugando con mi compañero, con Carlos Guzmán, para fechas específicas de la historia, hacer parodias, hacer algo muy corto, en formato de radio teatro, como para poder contar una historia. En el 2010, quisimos contar los 40 años del hombre, cuando llega la luna, lo hicimos en forma de parodia, y para nuestro asombro, fue tan bien recibido por el público, que decidimos hacer lo mismo, para el 12 de octubre, cuando Cristóbal Colón, llega justamente a América, y eso, y ahí fue un poco, el detonante, porque en el 2010, hicimos el primer episodio, que relaciona, el primer viaje de Cristóbal Colón, este radio teatro, se llama El viaje que cambió el mundo, donde tuvo la particularidad, Erwin, de que nosotros convocamos, a 12 comunicadores, de Argentina, para que participaran, comunicadores católicos, fue tan bien recibido, el episodio 1, que hicimos el episodio 2, el segundo viaje, ya en el 2011, donde convocamos, a 45 comunicadores, en el episodio 3, ya, que tiene que ver, con el tercer viaje, invito, a 103 comunicadores, pero no ya de Argentina, sino de Latinoamérica, y ya, en el episodio 4, que es el último viaje, de Cristóbal Colón, ahí ya estoy, en la locura total, donde convocó, a 260 comunicadores, productores de radio, de televisión, actores, comunicadores, católicos, evangélicos, y ateos, que participan de esta obra, de 24 países, de Latinoamérica, América del Norte, y Europa, este radioteatro, imagínate, Erwin, que dura, 15 horas, y lo conforman, 133 episodios, el cuarto viaje, de Cristóbal Colón, aquellos que lo quieran conocer, lo buscan en internet, como, el viaje que cambió el mundo, punto com, punto ar, ahí está toda la historia, y en el 2013, es cuando estoy escribiendo, vos fijate, el episodio 3, de Cristóbal Colón, mi señora me dice, ¿por qué no hago algo, para Semana Santa? Y en menos de 15 días, escribo, Relatos de la Pasión, donde cuento, justamente, desde el Domingo de Ramos, al Domingo de Resurrección, basándome en los cuatro evangelios, y con reflexiones, del Papa Benedicto XVI, y Juan Pablo II, donde participan, 14 comunicadores, de nueve países, de Latinoamérica, sale otro radioteatro, en medio de otro radioteatro, que estaba escribiendo, bueno, ya en el 2016, comienzo a escribir, un boceto, de lo que es Proyecto Babel, hacemos unas pruebas, con un elenco, no me gusta como queda, lo vuelvo a reescribir, en el 2019, pero queda perdido, entre otros proyectos que tengo, y en el 2021, yo ya estando acá en Asturias, con una productora, que está en Costa Rica, dobla estudio producciones, y su director, Fernando Gutiérrez Porras, él me propone, porque él tiene una escuela de doblaje, me propone, si yo tengo algún guión, para que sus alumnos practiquen, y así surge Proyecto Babel. Guau, así es, por acá puedo ver, que te acompaña, Jasmine Marín, Michelle Álvarez, Melissa William, Daniel Jiménez, Sara Delgado, Liz Fletes, Gainer Bermúdez, Noemi Sirman, Carlos Calvalo, Daniel Granados, y Fabián Monche, ellos son parte del elenco, o es todo el elenco de Proyecto Babel? El elenco son 11 personajes, tengo que decir que yo tuve el privilegio de trabajar hasta con voces guatemaltecas, porque en el episodio 3 participa el director de Radio Estrella, ahí de Guatemala, Don Bayron Valdizón, Bayron Valdizón, exactamente, así que él participó también representando a Guatemala, pero el énfasis que le ponen los costarricenses, yo no quiero quedar mal con ninguno de todos los que han participado, pero los costarricenses me superan en todo, en todo porque vos le tirás una idea, le tirás una punta, y es automáticamente, yo soy una persona muy interactiva, pero me superan, me superan por la creatividad, por las ganas de hacer cosas, y tengo que decir que Fernando Gutiérrez Porras, además de ser mi amigo y haber participado en el episodio 3 y 4, es un hombre clave en este proyecto, porque él llevó adelante todo lo que es el casting, que lo hicimos por medio de WhatsApp, esto es lo que tiene la tecnología de hoy, nos permite hacer eso, y después todas las grabaciones que mantuvimos, vos sabés, Erwin, que casi siempre los radioteatros se graban con todo el elenco dentro del estudio, no fue así, yo quise que se siguiera manteniendo esta modalidad, de que el actor grabe solo, yo quiero que el actor grabe solo e interprete solo, y yo acá después en la edición, yo hago la interacción, ¿por qué? Porque a mí me gusta que, yo descubrí que los actores que han participado en todas las producciones que hemos hecho, nosotros siempre pedimos cinco tomas, pero es increíble, en la tercera toma, en la tercera interpretación, es cuando el actor se mete de lleno en el personaje, y lo hemos visto, y cuando puedan escuchar Proyecto Babel, es muy creíble lo que estamos escuchando al aire, más allá que es una ficción, más allá que es una historia, pero es muy creíble, y te lleva a meterte y a esperar el otro episodio con muchas ganas, porque deja la interpretación, más allá de la historia, acá lo que vale es la interpretación de los actores, y es lo que hace que Proyecto Babel pueda transmitir ese mensaje que yo como idonista quise que realizara, el objetivo final que era dejar un mensaje de concientización. Sí. Háblame de Make Make. Ah, Make Make. Vos sabés que Make 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 realmente es un planeta que existe, no es inventado por mí, está dentro del cinturón de Kuiper a 52 millones de unidades astronómicas, mucho más lejos que el planeta Plutón, fue descubierto en julio del año 2005, es un planeta enano, y me gustó, me gustó citar un poco este planeta, primero por el nombre, porque tiene que ver un poco con la mitología pascuense ahí de la isla de Pascua, me gustó un poco también, porque a mí me gusta mucho, cuando yo siempre escribo, me gusta mucho contar historias, me gusta mucho basarme en hechos reales, por eso este planeta existe, por eso citar un poco la mitología pascuense, ¿por qué? Porque me gusta meterle contenido a lo que escribo, no me gusta tanto inventar, y no le quito mérito, ejemplo al Señor de los Anillos, que tiene todo su propio universo, su propio país, sus propias historias, a mí lo que me gusta más es, sobre las historias, generar un contenido, para que el oyente pueda conocer, dentro de esa ficción, que existen cosas que son reales, y bueno, Makemake existe, es un planeta enano, he podido conseguir fotos, he podido conseguir animaciones, que eso lo podemos ver en el canal de YouTube, de Proyecto Babel, así como suena, lo buscan en YouTube, y ahí tienen trailer, ahora estamos generando muchos videos short, estos videos de 59 segundos, donde contamos curiosidades, y ahí también hablamos un poco de Makemake. Excelente, buenísimo, si quiero regresar otra vez al principio, nace todo Proyecto Babel, a través de la Laudato Si, ¿por qué de la Laudato como tal, a nivel de inspiración, o sea, ¿qué te inspira a ti, esta encíclica del Papa Francisco? Bueno, cuando la leo, además como es una encíclica corta, no es muy larga, y es muy fácil de entender, porque, más allá que soy argentino, y el Papa también es argentino, de alguna manera, me es fácil y mucho más entender lo que el Papa quiere decir, es un idioma muy claro, es profundo, pero es sencillo, y al poco tiempo de que sale Laudato Si, empiezo a ver que muchos hermanos en Latinoamérica, muchas productoras, se comienzan a realizar pequeños radioteatros, sobre el cuidado del medio ambiente, concientizar, pero yo quise ir más allá, yo no me quise quedar con el típico mensaje, de cuidar el planeta, de que hay que hacer conciencia, no, yo quise llegar a los milenian, pero cómo puedo llegar, al joven, al adolescente, y tengo que llegar con, con el género que a ellos les gusta, la ciencia ficción, viajes espaciales, la vida extraterrestre, las conspiraciones, y vos me dirás, pero qué tiene que ver todo eso con Laudato Si, y con lo que el Papa quiere decir, y tiene mucho que ver, porque yo meto un tema netamente científico, netamente astronómico, porque aparte a mí me gusta mucho la astronomía, y en cada episodio vamos a tener los intertítulos, donde Noemí Sirman es la voz, donde relata un extracto de Laudato Si, donde nos pone en tiempo y en forma de Laudato Si. Vamos a ir escuchando diferentes, no quiero hacer spoiler, pero vamos a escuchar diferentes mensajes de Laudato Si, adaptados de una extraña señal, que se emite desde los años 60, y durante toda la carrera espacial, la humanidad intentó descubrir de dónde venía, bueno, vienen de Makemake, de este planeta lejano, y por qué tan lejos, por qué no puede hacer algo cerca, porque a veces nosotros los cristianos, Dios nos habla tan cercanamente, y nosotros creemos que Dios está distante, pero no nos damos cuenta que Dios está cerca, es un poco jugando con esa analogía de Makemake, que está tan lejos, y Dios nos está hablando a través de una señal, nos está advirtiendo de que tenemos que tomar conciencia de cuidar esta casa común que es nuestro planeta Tierra. Proyecto Babel no tiene un mensaje explícito religioso, intenté que no lo tuviera, porque yo quiero llegar a todo el mundo, tanto al creyente como al no creyente, tanto al católico como al no católico, porque en definitiva el planeta Tierra nos alberga a todos, a todos, hombres y mujeres de este planeta que lo habitan, entonces, quiero tratar de comunicar un mensaje, transmitir un mensaje, pero llegar a todo el mundo. Lo notorio de esto, que en ningún momento hablamos del Papa Francisco, no se habla en laudato si, no vas a ver en ningún flyer la imagen del Papa Francisco, pero sí se habla de que está inspirada en laudato si. Es un poco esto, no es que yo me alejo, sino que definitivamente lo que quiero con esto es que muchas personas se acerquen y todos juntos podamos tomar conciencia. Excelente. ¿Cuántos episodios en total? Son nueve, dura una hora casi cincuenta, episodios de diez minutos aproximadamente, solamente el último episodio se extiende en dieciocho minutos, porque el epílogo, ahí está el mensaje final final de Proyecto Bave. Excelente, excelente. ¿El lanzamiento, cuándo lo tenemos pautado, Alfredo? El lanzamiento es el dieciocho de junio, sábado dieciocho de junio, doce horas, veinticuatro acá de, de la noche, de España. ¿Por qué elegí esa fecha? Porque justamente el dieciocho de junio se cumplen siete años de la publicación de la Audato Si. O sea que, y me gustó justamente, se dio providencialmente que el número siete es un número bíblico, así que eso también jugó a nuestro favor. Se va a poder escuchar y ver como producto multimedia en el canal de YouTube Proyecto Babel, en las emisoras que nos van a retransmitir, Proyecto Babel, y para aquellos más delicados y que quieren tenerlo en su dispositivo, lo pueden buscar en Spotify como Proyecto Babel. Así es. Vamos por acá con unos saludos, saludos para Reina Mancilla. Hola, Reina Mancilla, hola, que Dios los bendiga, que tengan un buen día, gracias Reina. Bendiciones también por acá, por acá nos llega un mensaje de Carmen Choc que nos manda por acá bendiciones, feliz día mi pana, bendiciones para todos, de parte César Agustín, Herminia, buenos días Don Erwin, qué excelente programa, que Dios me lo bendiga, gracias Herminia. Hola Cachetito, muy buenos días, María Gil, el que sufre con Cristo, el pobre espíritu es justo. Bendiciones, gracias Cachetito, también para ti, por acá Leticia que nos dice qué interesante suena esto de Proyecto Babel. Hace años que no escuchaba una radionovela, están desactualizadas, pero qué bonito que se esté tomando ahora otra vez. Gracias Leticia, qué buena, qué buena iniciativa, realmente, por acá nos deja dicho Leticia. Bueno, por acá Emmaus Radio se suma también a Proyecto Babel, acá nosotros vamos a sumarnos a este proyecto y sobre todo a poder abrir este espacio para tener una nueva forma de poder ir entendiendo este cuidado de la Casa Común como el Papa Francisco nos ha invitado a tenerlo a través de la Udatusí y la importancia, como lo acaba de decir Alfredo, aquí cohabitamos todos, aquí cohabitamos todos, blancos, negros, judíos, cristianos, mormones, adventistas, musulmanes, todos habitamos y es nuestra responsabilidad el tener que cuidar el medio ambiente, desde el grande que tiene en sus manos el botón de la bomba aquella que no queremos como a nosotros que por no cuidar y por ensuciar, la semana pasada, Alfredo, sucedió acá en Guatemala que estaban limpiando unos drenajes, unos chicos de la empresa de acueductos y una corrientada de agua lo arrastró a través del drenaje y la persona pues rodó muchos kilómetros tuberías internas por debajo del suelo y lo encontraron muerto. Cierta responsabilidad de los entes gubernamentales los hay, pero también tenemos responsabilidad nosotros, nosotros, por tirar la basura a la calle porque allí, allí comienza ese cuidado al que hemos sido invitados, allí comienza el tener que cuidar nuestra propia naturaleza porque así como hoy en día fue este jovencito, así se siguen tapando y es por eso que tenemos comunidades inundadas, daños que causan cuando la lluvia quiera retomar su cauce y es la gran, por eso yo decía cuando invitaba a hacer el programa, la gran responsabilidad que tenemos todos de cuidar el medio ambiente, de cuidar nuestra casa común que es el planeta Tierra. Qué interesante que lo hayas enfocado de esta manera y viéndolo desde un punto de vista desde afuera, desde Maque Maque que lo estamos viendo, Alfredo. Sí, sí, yo creo que insisto con esto, más allá que está dentro de este género de la ciencia ficción que por ahí a personas no le puede gustar, pero hay que darle una oportunidad, hay que, yo siempre tomo dos cosas de dos papas, de la actual y de Juan Pablo II. Juan Pablo II siempre decía que había que cortar amarras, no había que tener miedo y del Papa Francisco que hay que salir a las periferias. Yo creo que hay que animarse a hacer producciones de este tipo, no solamente como productores católicos, solamente enfocarnos más allá en hablar la vida de los santos que es maravillosa, pero quizás podemos como productores meternos un poco más allá, dar ese salto a no tener miedo, a meternos en otros géneros y empezar a inundar, a inundar con el mensaje del Evangelio otro tipo de producciones. Lo dice muy bien Erwin el decreto intermirífica que en un momento la iglesia tenía mucho miedo a los medios de comunicación y después como que cambiamos un poco esa visión. Los medios no son malos sino que a veces los que dirigen esos medios buscan otra finalidad y no buscan que los contenidos sean con un valor agregado que transmiten que transmitan justamente un contenido educativo formativo no solamente un entretenimiento barato sino también que me deje reflexionar pensar que me divierta que me deje como también haciendo algún que otro cuestionamiento que no está mal y bueno por eso me atreví a hacerlo en este género de ciencia ficción y viajes extraterrestres vida extraterrestre y nada creo que que va a gustar mucho que va a impactar mucho todos los datos que ponemos en Proyecto Babel sobre todo los que son astronómicos los he verificado con dos astrónomos amigos que tengo en Argentina que me ayudaron también o sea que ahí no hay nada inventado por mí sino que está verificado así que espero que lo disfruten que puedan entrar en nuestro canal de YouTube Proyecto Babel ver los videos están programados cada sábado porque cada episodio las radios Erwin van a tener que ajustarse a los estrenos que nosotros tenemos cuando se estrena el 18 de junio en el canal de YouTube cada emisora lo estrenará o el 18 o un día después el 19 claro o el 19 no importa pero no queremos que todas las radios lo pasen automáticamente en los nueve episodios queremos que todos los sábados hasta el 3 de agosto si no mal no recuerdo que es el último episodio allí termina y después lo maravilloso de esto que vamos a seguir con Proyecto Babel pero desde otra óptica vamos a empezar a analizar películas de cine con mensaje ambientalista película de ciencia ficción qué mensajes dejaron vamos a empezar a hacer también otro tipo de videos para tomar conciencia van a ser bastante vamos a hacer algún que otro spin-off con algunos personajes de Babel quizás pequeños radioteatros de tres episodios de cómo surgió ese personaje por qué se involucró en esto todo esto para seguir movilizando y tomando conciencia excelente excelente bueno desde ya cuentan con Emmaus Radio para que podamos apoyar y me recordé solamente antes de lo que te iba a comentar era me recordé ahorita San Juan Pablo II una evangelización nueva en su estilo con mucho ardor pero que tengamos la esencia del Señor o sea San Juan Pablo II realmente fue un visionario que ya sabía lo que venía cuando las redes sin que existiera Facebook ni Instagram ni TikTok en aquel entonces ya San Juan Pablo II ya sabía que venía y que nosotros los católicos cristianos tenemos que adaptarnos a este nuevo formato de evangelización porque hoy en día el joven está mirando son estos estos medios ya el joven poco escucha y va enciendo una M una FM el joven se va directamente a un Spotify ya el joven no está yendo a encender un canal en una televisión normal de señal con antenita eso éramos nosotros ¿se acuerda? Alfredo mueve la antena para la derecha para la izquierda y el joven se conecta a Netflix se conecta a YouTube o a cualquier otra plataforma digital entonces tenemos que estar acorde a los nuevos tiempos nos dice por acá Ignacio Buciski un gran abrazo a toda la gente de MAUS Radio y para mi querido amigo Alfredo Musante de parte de Ignacio gracias Ignacio por estar en sintonía aquí tienes tu casa en Guatemala Ignacio también en MAUS Radio Ignacio Buciski es el director de nuestro boletín digital y del portal que tenemos nosotros de noticias anuncian informa una gran persona un gran profesional que yo lo metí en esto a Ignacio en ser el director de nuestro portal de noticias en nuestro boletín que ya te lo voy a hacer llegar Edwin también para que ustedes lo tengan y si alguno de ustedes quiere participar escribiendo alguna nota o alguna noticia que ustedes quieran difundir desde ya cuentan con nuestro medio porque es un portal de noticias propio institucional independiente libre nosotros no censuramos no es un portal realmente abierto a todos aquellos que quieran comunicar buenas noticias así es bueno Alfredo antes que vayamos a despedir quiero aprovechar que estás acá en sintonía invitar a todos los que están en sintonía en este momento a darle gracias al Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y darle gracias al Señor por este día y por la oportunidad que nos permite a través de Alfredo y de todo su equipo entrar en este modo de nueva evangelización que este proyecto a quienes llegue toque el corazón que se pueda crear esa conciencia al cuidado de nuestra casa común que la bendición de Dios se derrame en cada uno de nosotros para que también abre la conciencia en cuidar que solo tenemos este único planeta y si hoy en día no lo cuidamos que dejaremos a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestras descendencias cuidemos para que el cambio climático no siga afectando nuestras producciones para que el calor que ha venido incrementándose en los últimos años de una manera vertiginosa y que viene derritiendo los polos no siga causando estos desastres naturales en las inundaciones para que los ciclones huracanes tomen sus ciclos regulares y no tomen ciclos irregulares donde causan daños irreversibles como tsunamis para que nuestros amigos y jóvenes que se desarrollan en el campo tengan la posibilidad de tener la lluvia a tiempo y no pierdan sus cosechas y si no cuidamos nuestra casa común la casa no nos podrá seguir dando para alimentarnos y la escasez aumentará y todo subirá de precio que cadena tan difícil tenemos haznos señor crear esta conciencia necesaria para poder señor cuidar este regalo que tú nos has dado este paraíso terrenal señor donde nos preparamos para poder llegar después al paraíso eterno bendice padre alfredo a su esposa a su equipo de trabajo y a todos los jóvenes que participan en este proyecto llénale señor de tu luz para que sean siempre esas esos moldes dispuestos señor a servirte y que por medio de ellos nosotros podamos encontrar la forma correcta de honrarte amarte y glorificarte derrama tu bendición señor que la recibimos en medio en este momento en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén alfredo gracias por esa locura que has tomado en tus manos gracias a todo tu equipo de trabajo pues seguimos en contacto a través del chat a través del correo ya tenemos los contactos y mañana nos vemos en la rueda de prensa por supuesto ya también estaremos exacto y listos esperando proyecto va a haber para darle también un toque diferente mouse radio para que usted se sienta disfrute y bueno pueda disfrutar si usted deje que su mente que su creatividad vuele para sentir esta invitación desde laudato si lo recomiendo que lo escuchen con auriculares porque tiene muy buenos efectos sonoros que es justamente lo que hace genera todo lo que es nuestra comunicación activa así que que sea y muy bien ya te 這